Bienvenidos al resumen de noticias del Gobierno de Canelones. A continuación, te presentamos las actividades más destacadas de la semana. Debido a la situación que afectó al departamento, se decidió suspender todos los actos por el 255 aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas. Un centenar de personas debieron ser evacuadas en varias zonas de Canelones. La ciudad más afectada fue Santa Lucía. Se realizó el cuarto encuentro del ciclo de conferencias Corredor de la Innovación, Desafíos y Oportunidades para el Desarrollo. El Museo Tadei fue el lugar elegido para una charla donde se habló sobre una investigación a los indígenas en Uruguay. ¡Gracias!